Buenas noches amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate Estrella Gitana, su amiga, su maestra, su bruja, como ustedes me quieran llamar. Bienvenido una vez más toda esa familia porque ustedes son mi familia en YouTube y en todas las redes sociales. Los amo y los bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, ahora le tengo un ritual de magia verde, de la magia antigua por supuesto, por eso es verde, para encontrar a la persona deseada. Y los ingredientes van a ser una vela verde, azúcar morena, canela en polvo, un tazón o lo que ustedes puedan tener, cerillos de madera que los tengo aquí a un lado mío y perfume, déjame ver aquí lo tengo también, perfume de usted, un perfume personal y los cerillos de madera, déjame arrimarlos por aquí, ¿ok? Este, este ritual es excelente para las personas que no tienen suerte en el amor, que creen que no encuentran el amor, que desean, que desean pues, que ellos los desean con toda su alma y no lo pueden encontrar. Se hará en luna creciente, hacer posible un viernes, en la vela verde se escribirá el nombre y apellido de la persona que realiza el ritual, en esa voy a hacer yo. En el tazón pequeño, se hace una pasta con perfume personal, azúcar y canela y miel, se envuelve la vela en este preparado y se encienden los cerillos en plena concentración. Quiero que lo sepan, ¿ok? Ahora vengo un momentito, espérenme, no voy muy lejos. Voy aquí a la mera esquinita. Yo siempre cometiendo errores, pero eso sí, les traigo los rituales más poderosos y los rituales más buenos y especialmente ahora con los rituales antiguos que me decidí traerlos a las redes sociales que es la, es la magia verde. Claro, ahorita no se habla en ningún lado de la magia verde. En ningún lado se habla de, de la magia verde. Déjame hacer este papel por aquí. Solamente en este canal, pero después que ustedes se den cuenta de que yo he tirado los videos hablando sobre la magia verde, ustedes van a ver aquí en YouTube que uno no puede hacer nada que no te lo copien los demás. Lamentablemente así es, pero yo me alegro que mi canal está creciendo para que ellos vean que aquí se hacen las cosas bien y que aquí las cosas se hacen primero. La magia verde es la magia antigua y así es que se llama. No se llama magia blanca, no, 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 no. Se llama magia verde. Esa, porque siempre hemos usado cosas de la naturaleza. Siempre. Y eso es así. Su nombre correcto antiguo es magia verde. Entonces yo prefiero, como yo, déjame acercarme un poquito más. Como yo, este, proceso la magia antigua, entonces yo prefiero quedarme con el nombre antiguo que es magia verde. Y ustedes lo han visto aquí en mi canal, Egate Estrella Gitana. Para ustedes y para el mundo se lo digo porque ya saben cómo están los copiones en YouTube. Bueno, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer la persona que va a hacer el ritual para encontrar esa persona deseada y amada. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre aquí. Ah, y con una aguja de tejer. Por favor, con una aguja de tejer. ¿Por qué de tejer? Porque construye y tiene energía positiva. ¿Ok? Muy buena para hacer trabajo. Y lo han visto aquí en mi canal porque nadie ha usado nunca agujas de tejer. Esta es la primera vez que ustedes lo están viendo aquí con Egate Estrella Gitana. Ya lo que vean después de mí ya saben que son copias. Mar hechas. Ok, miren. Vamos a ponerle en la vela con la... Con la aguja de tejer porque la aguja de tejer ya usada tiene la buena vibra de construir. Y es muy buena para escribir en vela de los rituales y yo se la recomiendo. Pone tu nombre. Primero. Yo estoy poniendo el mío. Apellido. ¿Y tu fecha de nacimiento? ¿Y tu fecha de nacimiento? ¿Y tu fecha de nacimiento? Este, por supuesto, se le va a caer un poquito. Le voy a dar así para que vean que sí escribe. No quiero que sepan cuál es mi verdadero nombre y por eso le voy a dar rápido así. Porque es mi verdadero nombre que estoy escribiendo aquí, no mi nombre espiritual. ¿Ok? Porque Gata Estrella Gitana es mi nombre espiritual. Después que ponemos la fecha de nacimiento y el nombre de la persona, la voy a poner al revés para que no lo entiendan, para que vean que bien marcada queda con... con la aguja de tejer. Hacemos el preparado para untarle a la vela. ¿Ok? Nomás ahí al tanteo, ya saben que nomás es una vela, no vamos a hacer cinco ni diez, o una cucharita de azúcar morena tupidita, medianita, está muy bien. También la canela, ya la puse, usé la cuchara con la canela. Ok, es azúcar morena. Vamos a ponerle un poco de miel y oveja. ¡Ay, caramba! ¡Ay, se me fue mucha! ¡Ay, tan rica que está! Por eso puse esto aquí, porque si hacía reguero, pues ahí cae. Porque a mí no me gusta llenar mi mesa, ya se los he dicho. Y con su perfume personal, este es mi favorito. Cada vez que me baño, antes de acostarme, ¡Ay, me lo he hecho por todo el cuerpo! Es mi favorito. Hay unos más caros, claro, que uso, pero ese nomás lo uso en ocasiones de salida y ocasiones especiales. So, este es mi favorito, que es un poco más barato, que es una colonia para después que uno se baña, Black Coconut. Se la recomiendo, es la mejor y huele riquísimo. Es especializada para mí, para el gato estrella gitana, porque a mí me encanta. Es un poco más barata que los perfumes caros que yo tengo, pero es mi favorita. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. No importa la colonia, si es cara o es barata, lo importante es que sea su favorita. Porque de qué vale que sea cara y no sea su favorita, el hechizo no va a trabajar. Tiene que ser su favorita. Le echamos, mojamos bien el preparado con su perfume. Ay, mi perfumito. Ay, no, déjame olerlo. Ay, no, es que miren, la tienen que comprar. Ay, no, ay, no, no, no. Ay, qué cosa más rica, caballero. Ay, no. Vamos a hacer ese preparado. Le echamos su perfumito. Vamos a echarle un poquito más de miel para que pegue bien porque vamos a a untarle. Ay, perdón. A la vela. Entonces tiene que estar bien mojadito para que la vela lo agarre, ¿verdad? Entonces vamos a untarle ese preparado. Aunque ahorita me voy a embarrar, pero no le hace. El incienso puede ser de flores, de sándalo, de cedro, de jazmín, porque es un, es para encontrar, este ritual es para encontrar la persona deseada, ¿ok? Lo van a hacer por tres noches consecutivas, ¿ok? No se olviden de hacerlo por tres noches consecutivas. Ay, no. Con permiso. Ay, no. Estoy de, estoy que me desmayo. Qué cosa más rica. Está riquísimo. Ay, no. Riquísimo. Ay, no. Con qué cosa más rica. Bueno, ya tenemos el preparado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, lo ha, tienen que tener tres veladoras verdes, porque estamos haciendo magia verde y el color verde es, es el color de la esperanza. De la riqueza, también, créanme, del dinero, de la, de la buena suerte. Por eso estamos usando verde porque es el color de la esperanza, ¿ok? Entonces, nosotros estamos haciendo este ritual para encontrar la persona deseada que todavía nosotros no podemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, no, huele a puro perfume. Ay, no. Ay, no. Qué horror. ¿Qué horror? Ok. Ya pusiste el nombre y tu fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a embarrar la veladora con este preparado. Y yo, como siempre, tan tonta, me voy a tener que chupar los dedos aquí. ¿Me pueden creer que no? Mi madre. ¿No traes una servilleta para limpiarme los dedos? Qué inteligente soy. Ay, mijo, yo no soy perfecta. Yo trato de hacerle las cosas aquí para ustedes lo mejor que se pueda. Pero ya yo tengo mis 55 años y yo no soy perfecta. A mí se me olvidan las cosas, ¿saben? Pero eso sí, cuando yo me pongo a hacer un ritual, ustedes saben que yo lo hago bien porque es que ustedes, lo que ustedes ven en mi canal, ustedes no lo han visto, no lo han visto en otros canales. Claro, ya que vean el mío, pues, los copycaters de ahí de YouTube, pues, van a empezar a hacer magia, magia, magia verde, porque como yo le llamo magia verde, pues, ellos van a querer copiarme. ¿Comprenden? Porque se quieren hacer lo que saben, pero en verdad no saben nada. Cuando le copian a otras personas sus cosas, es porque realmente no saben nada. pero esto yo se lo estoy enseñando para todos ustedes, mis amigos suscriptores, porque esto es gratuito para ustedes, por haberse suscribido conmigo y por haberme dado like y por haber compartido mis videos. ok, la llenamos bastante, ya que la llenamos bastante, la ponemos otra vez aquí, miren como quedaron mis deditos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es? Canela, mmm, ay no, se me olvidó que tenía perfume, qué horror, ahorita vengo, me tengo que arrasar, ay santo, ya regresé amigos de las redes sociales, no me lo van a creer, pero me metí, me chupé en otras palabras mis dedos con todo y perfume, me lo metí a la boca, porque se me olvidó que tenía perfume, pensé que era canela, como nos trajo un anakin, azúcar y miel, no mi hija, que me meto los dedos y ahora me huele a perfume, pero lo bueno es que me la enjuague antes que me envenenara, bueno mis amigos, lo que vamos a hacer es esto, prendemos el incienso, ahora sin bromas y sin nada y así lo voy a subir en YouTube porque a mí me encanta que la gente se ría de mí, porque hasta yo me río de las cosas que hago, la verdad, así que que ustedes se harían conmigo, que para mí es un honor, porque ustedes son mi familia, ustedes son los que están suscriptos, suscriptos, escribidos conmigo, pues, ustedes son los que me están empujando para arriba y eso yo se lo voy a hacer, lo agradezco con todo mi corazón y estos rituales son especialmente para todos ustedes. Después de encendemos nuestra veladora y vamos, después que la encendemos, vamos a repetir unas palabras mágicas tres o cinco veces como tú te sientas a gusto, pones tu mano derecha al frente de tu veladora, yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío, la soledad me agobia, fuerzas de la luz, ayudarme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender. Yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío, la soledad me agobia, fuerzas de la luz, ayúdenme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender. Yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío, la soledad me agobia, fuerzas de la luz, ayudarme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina. a través de esta llama divina que acabo de encender. Yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tan solo necesito y ansío, la soledad me agobia y la fuerza de la luz, ayúdenme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender. yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío, la soledad me agobia, fuerzas de la luz, ayúdenme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender. si quiere, podemos pagar la luz para que se vea más bonito, no sé si ustedes alcanzan ver o no alcanzan ver la llama, ¿verdad? no alcanzan ver la llama, entonces, la voy a bajar, entonces, no han estado mirando mi mano tampoco, yo creo. ok, la voy a detener ahí entonces en el preparado y créanme que me gustó haberla bajado y ponerla abajo del preparado porque yo pienso que me gusta más así y se lo recomiendo, creo que así va a estar más poderoso, a ver si no se me cae porque la vamos a ver un poquito más para el medio, voy a volver a repetir la oración una vez más para que ustedes vean lo que yo he hecho porque yo le tenía la mano arriba de la veladora pero se me hacía que ustedes no alcanzaban a mirar, yo vuelvo otra vez, vuelvo otra vez, yo, el gato estrella gitana, estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío, la soledad me agobia, fuerzas de la luz, ayudarme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender, entonces ustedes le pasan la mano y vuelven y repiten la oración cinco, seis veces, siete, de acuerdo como ustedes se sientan a gusto y felices con ella, que ustedes piensen que esa oración ha sido oída por los dioses y por las fuerzas de la luz, de la luz, de la magia verde, mire, a mí me gustó realmente y siento que es más poderoso realmente, qué bueno que esto sucedió que no tuve que usar porque quedaba muy alto ustedes no lo veían yo creo, este pomo o las cosas sucedieron así o yo miré de esa manera las cosas porque parece que mis guías espirituales querían que la bajara en el preparado y yo pienso que así es mucho más fuerza y mucho más poderosa créanme cuando la vela se derrite va a quedar en el preparado entonces se ha preparado ustedes lo pueden enterrar en un árbol frondoso o en un en una maceta con una planta de romero que es la planta del amor y vamos a esperar a esa persona deseada que nosotros no conocemos pero que estamos abiertas a no estar solas y queremos encontrar a ese hombre para que nos haga compañía y si es un hombre que quiere una compañía de una mujer en viceversa también puede usar este mismo ritual mencionando siempre a una compañera y si es una persona bisexual o homosexual puede usarla igualmente mencionando a la persona que esa persona quiere traer la subida yo egate estrella gitana estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito y ansío la soledad me agobia fuerzas de la luz ayúdenme a encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender yo egate estrella gitana estoy abierta a recibir el amor que tanto necesito ansío y ansío la soledad me agobia las fuerzas de la luz las fuerzas de la luz ayúdenme encontrar el amor de mi vida a través de esta llama divina que acabo de encender que así sea desde ahora y para siempre estoy abierta al amor abro las puertas al amor ven a mí ven a mí ese hombre que tanto deseo ese hombre que tanto necesito que la luz divina me lo traiga lo más pronto posible que así sea que así sea oh luz divina que así sea miren ustedes van a hacer este ritual unas tres veces o cinco veces de cinco a seis veces máximo ok máximo si usted se sintió a gusto con la tercera vez que lo hizo tres velas hace lo mismo que yo le acabo de enseñar entonces deténgase pero si lo quiere hacer dos más entonces va a usar cinco velas ok y lo va a hacer siempre los viernes en luna creciente porque la luna creciente es donde crece todo y donde florece todo y da la fuerza a la tierra para crecer y es como si estuviera creciendo el amor junto con la luna creciente cuando crece es una es una es una buena luna para hacer este ritual yo se lo recomiendo a todas aquellas personas que lo quieran hacer de esta manera pero yo soy el gato estrella gitana y ustedes saben que yo hago siempre lo que me da la gana yo haría este ritual créanme el luna llena también el luna creciente y el luna nueva me parece que esas son las mejores para hacer este ritual se las recomiendo espero que les guste este ritual lo pongan por práctica es un ritual verde le prometí que iba a traer rituales verdes de magia verde y lo estoy haciendo denme like por favor compartan mis videos suscríbanse a mi canal apóyenme para yo seguir creciendo en youtube para yo seguir trayéndole rituales porque así ustedes me empujan me empujan a traerle rituales así de grandes y bonitos y poderosos y sencillos al mismo tiempo para todos ustedes para cada necesidad esta es una vez más egate estrella gitana para ustedes y para el mundo y discúlpenme que me comí el perfume con el preparado pero ya saben que yo soy egate estrella gitana y que conmigo puede pasar cualquier cosa que los dioses me los bendigan gracias